de Movisoluciones, que ellos dicen sobre el vertedero, que ustedes saben el problema que ha habido con la basura aquí en los últimos tiempos. Miren ahí, miren ahí, señores. Eso, ese, miren en qué condiciones está la carretera para llevar los camiones a la basura. Es un desastre. Esa es una de las razones de la lentitud, entre otras, para poder resolver problemas. Claro, porque ese vertedero está en un sitio inasequible. Los camiones se dañan continuamente. Ese es un gran problema que tiene Maccord. Y eso no es fácil. El ayuntamiento, claro, que debía de resolver eso. Claro, miren eso. Para allí hay vertedero. Para allí hay vertedero. Y camión que se mete ahí, dicen ellos, camión que se daña. Es una cosa increíble eso. Eso no tiene madre, men. Eso no tiene madre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. 6 y 27, la Cueva de la Maravilla, la Isla Saona, la playa de Bayaíbe y la piscina natural, caso único en toda esta región, ahí está a la mitad del mar, señores, y le da por las rodillas, eso hay que verlo, eso no se lo puede contar nadie, eso tiene usted que ir y verlo usted con sus propios ojos. Llame a Gilberto Abreu al teléfono 809-774-9484 porque quedan poco cupo ya, nos vamos el próximo viernes, que ese viernes no estaré yo aquí, porque va a ser mi tercer viaje porque nunca me canso de ir a la Isla Saona. Así que entonces, señores, hay un tema que yo quiero tratar y es el tema de una decisión que anunció el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, sobre la prohibición, dándole 100 días a los agricultores que puedan estar haciendo agricultura en el área protegida de Valle Nuevo, que ya en una ocasión, el doctor Francisco Domínguez Brito, en el gobierno de Danilo Medina, que fue ministro de Medio Ambiente, lanzó un operativo de expulsar los agricultores que estaban metidos violando la ley de Medio Ambiente y de áreas protegidas, pero es la pregunta que mucha gente se hace, a los infelices campesinos, que ellos, los diferentes gobiernos de este país permitieron, como lo permiten siempre en los asentamientos humanos, como permiten en las aceras de las calles, que después entonces lo permiten que la gente se robe las aceras de las calles, lo permiten que hagan negocio y después para quitarlo no hay diablo quien lo quite. Porque ya ahí entra en juego un problema social, de una gente que se busca la comida y que usted no puede tirarlo a la calle así, gente pobre que tiene muchísimos años haciendo agricultura ahí en esa zona. Pero ¿qué es lo que más llama la atención, tanto de Orlando Jorge Mera, ahora como en aquella ocasión de Domínguez Brito? Oh, que ahí hay muchísimos ricos, políticos, militares y empresarios que tienen villas y que tienen cabañas y eso no lo sacan. Eso no lo sacan. Ahora en el comunicado que tiró Orlando Jorge Mera, ¿no habla de esa gente? Porque esa gente parece que son intocables. O para, debo decir que Vallenuevo es la cuna de varios ríos importantes, entre ellos Nizao y Ayuna, ahí es que nacen, en Constanza. Y yo creo que la medida es buena, pero la medida es buena en la medida, primero que se le busque sitio a esos campesinos. Pues sí, no, tú no puedes tirarlo a la calle después que ellos tienen tantísimos años ahí y hay que sacarlo. Pero usted tiene que buscarle sitio. Pero ¿y el asunto de lo que tienen villas y cabañas, esos ricachones, en la misma área protegida de Vallenuevo? Oye, ¿por qué Orlando Jorge Mera no menciona eso? Y Francisco Domínguez Brito, en la ocasión aquella que quiso actuar, tampoco habló de esa gente. Entonces, eso es un problema, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Omar. Sí. Sí. Adelante. No, mi hijo, eso le tiene que tocar al ayuntamiento, porque el ayuntamiento es que tiene que arreglar la calle para que llegue ahí. Eso se cae de la mata. Pero entonces, ¿quién se está beneficiando de ese abecedero? ¿Son ellos, Moviesoluciones? Bueno, mira, yo entiendo que debe de ser, no sé cómo dice el contrato, pero yo entiendo, porque en definitiva, quien está perdiendo es el pueblo de Macorí, que está lleno de basura. Y uno de los alegatos con ese video de Moviesoluciones es que los camiones se les dañan las piezas cuando van para allá. Entonces, la sindicatura, independientemente de Moviesoluciones, es la responsable de garantizar la limpieza. ¿Tú sabías eso? A quien la población, en definitiva, porque ya en este caso, el ayuntamiento sí tiene que reclamarle a Moviesoluciones. Pero la ciudadanía, el ayuntamiento, la ciudadanía no tiene que ver con más nadie. Es el ayuntamiento que tiene que mantenerle la ciudad limpia. ¿Tú me entiendes? Entiendo yo. Eso es lo que establecen las leyes. Los ayuntamientos están para mantener la ciudad limpia. Olvídate. ¿Es así, Pitagroga? Olvídate, ahí no hay nada que... Los ayuntamientos, una de sus funciones principales es la recogida de basura. La principal. La principal. Y ellos, los ayuntamientos, tienen que crear las condiciones para que eso se dé. El pueblo no tiene que ver sin Moviesoluciones. Es al ayuntamiento que le va a reclamar. Tú no ves que aquí la gente llama. ¿Y a quién es que le reclama la gente? Es a la sindicatura. La gente no tiene que ver con Moviesoluciones. Es a la sindicatura. Ahora, la sindicatura tiene que reclamar a Moviesoluciones. Mire, yo les pago tanto por un contrato. Vamos a ver si se está cumpliendo o no el contrato. ¿Tú me entiendes? Sí. Adelante, que es que tengo poco tiempo ya, mijo. Pero eso es lo que le estoy diciendo, ma. El ayuntamiento debe reclamar a Moviesoluciones, porque son 5.5 millones de pagas mensuales de pueblos para que ellos tengan este abandono a este pueblo. Bueno, pues estamos en lo mismo. Pues eso es lo que yo estoy diciendo. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Porque eso es lo que estoy diciendo. Miren, señores, entonces, respecto a lo de Valle Nuevo, la gente no cree mucho en esa nueva medida que ha anunciado, mientras no se hable de sacar la cabaña y la villa que tienen los ricos en Valle Nuevo. Señores, y debo decirles que casualmente fue lanzado este comunicado hablando de la cuestión del agua. Ustedes saben que el presidente de la República anunció un proyecto sobre el agua bastante ambicioso que el mundo va a sufrir. No es que estás sufriendo, no vas a sufrir grandes inconvenientes por la falta de agua, por la poca calidad del agua que se produce. Y yo creo, yo creo definitivamente que para preservar el agua hay que preservar los bosques, hay que preservar el medio ambiente.